Sin duda alguna, todos hemos escuchado alguna vez la creencia del mal de ojo, que es una creencia supersticiosa que nos dice que una persona con una mirada muy fuerte es capaz de hacerle daño a otra, consciente o inconscientemente. Pero, ¿de dónde surge esta creencia? ¿Cuáles son las formas de prevenirla? ¿Y cómo curarse de esta? En este video te voy a contar todo. Yo soy Andrés y bienvenidos a DARTV. El mal de ojo es causado por una mirada intensa y profunda que ejerce una deidad. Oigan muy bien, una deidad, un espíritu, un animal también y como todos conocemos, una persona. Sobre un niño, un adolescente o un adulto. Otras partes que no conocían es que también se le puede hacer mal de ojo a una planta o a un animal. Todo esto proyectando el carácter bien o mal intencionado. Ya que muchas veces el mal de ojo no es algo la persona tenga la intención de hacerle mal a alguien, sino que muchas veces es por accidente. Esto viene de admiración o de cariño o como también por envidia o por celo. Pero, ¿cuáles son las consecuencias del mal de ojo? Pues vamos a hablar un poco de esto. El ojeo provocado por las personas, a diferencia del provocado por otros agentes causales como espíritus y cosas así, puede manifestarse afectando todo el cuerpo o solo una parte de él, convirtiéndose la cabeza, los ojos y la boca en las partes más vulnerables de la persona. Por ejemplo, el grupo más famoso es cuando una persona le produce mal de ojo a un niño. Esto le puede producir al niño diferentes males como trastornos febriales, diarrea, falta de apetito, todas las cosas malas. Incluso su piel se puede deteriorar, se puede secar como dicen por ahí. También dicen que se puede adelgazar mucho el niño y, consecuentemente, en muchos casos que muchos han escuchado, la muerte. Y, ojo, porque también hay síntomas en los animales y en las plantas. En los animales se presenta muchas veces cuando hay diarrea, fiebre y mucha falta de apetito que puede conducir a la muerte de estos. Y en las plantas, improductividad o marchitez, como bien ya hemos hablado. Y ustedes deben de estar preguntando, ¿de dónde nace la creencia en el mal de ojo? Pues, a ciencia cierta, no se sabe. Pero, sé que hay referencias a esto en los conjuros ugarípticos, mesopotámicos y egipcios contra el mal de ojo, que son de similar factura. Pero, no solo esto, sino que en la Biblia también se le hace una referencia que les voy a contar. La Biblia, fuente inagotable de conocimientos y de datos de todo tipo, se refiere a esta creencia al relatar la historia del primer rey de Israel, Saúl, que reinó aproximadamente entre los años de 1025 y 1010 antes de nuestra era. La Biblia, que atribuye a Saúl un carácter neurasténico, nos cuenta la conflictiva relación que mantuvo con su sucesor David, señalando que tras matar al gigante Goliat y ser recibido como un héroe por el pueblo, dice en Samuel capítulo 18, versículo 8 y 9, Pero ahora pasemos a cómo sanarse del mal de ojo y cómo prevenirlo. Entre las maneras de cómo sanarlo hay muchas, pero las que más me llamaron la atención es un ritual muy extraño, que dice que vertir un chorro de aceite sobre un plato con agua limpia, y si en la superficie de esta aparece una especie de ojo en el centro, inmediatamente debe ser cortado con el filo de un cuchillo o navaja, luego echar un puñado de sal gruesa. Supuestamente según esta especie de ritual se quita, pero hay muchos más. También el huevo ha sido usado por muchas generaciones para quitar las malas energías que pueden estarnos perjudicando. Lo que debes hacer es pasar un huevo, que de preferencia sea de color marrón, por todo tu cuerpo. De preferencia pídele a alguien que lo haga por ti, así abarcarás todos los lugares de tu cuerpo y dispararás todas las energías. Al final de hacer esto, rompe el huevo y disuelve la clara y la yema en un vaso que contenga sal disuelta con agua. Ahora, ¿cómo se previene esta maldición? Bueno, en cada país hay demasiadas formas, pero traté de sacar como las más reconocidas. La más famosa es usar una cinta roja en la muñeca. Esto se hace mucho, es con los bebés que les ponen una especie de manilla roja. Supuestamente es para prevenir eso. También hay otras formas como poner dientes de ajo detrás de las puertas o una espina seca en el bolsillo. Y una de las más efectivas, según la gente, es usar un ojo turco, o mejor dicho, el tradicional ojo azul de cristal, que es un talismán muy efectivo para protegerse de todo lo malo, tanto para cuidar los hogares. Esto hay que ponerlo siempre en la entrada y usarlo muy seguido porque dicen que es muy poderoso. Y ya en dado caso de que a ustedes no les haya funcionado ninguna de las maneras que les mencioné anteriormente, ya pasarían a la siguiente forma que sería ir a donde un especialista, alguien que sepa sobre estos temas, que ustedes crean que sí sepa de verdad, no de cualquier estafador, un charlatán. Esa sería como la forma más válida cuando ya no se sabe cómo salir del problema. Ahora pensando de una manera clara y seria, yo creo que así como podemos ver el mundo con buenos ojos, podemos hacer lo contrario. Los ojos son las ventanas del alma y pueden tanto iluminar como oscurecer. De nosotros depende irradiar luz y ver con buenos ojos el progreso y la felicidad ajena para cambiar el resultado de las propias experiencias. Y por si acaso no funciona, tener alguno de estos amuletos siempre nos puede ayudar. Es lo que yo opino de este tema. Pero bueno, en sus manos está darle realidad a este tema del mal de ojo que es muy interesante. Pero por mi parte, yo dejaré el video hasta aquí y no me podría ir sin recomendarles que se pasen por mi canal porque tengo muchos videos de expedientes de misterio, de todo lo relacionado con lo paranormal, la ufología, la criminología, todo. Yo sé que a ustedes les va a gustar mucho, así que pásese. También en la descripción del video estarán mis redes sociales, todo el Paypal, por si me quieren ayudar un poco económicamente. Para yo seguir haciendo este tipo de videos, se los agradecería un montón. Yo soy Andrés y esto es TAR TV.